Continuamos con Art 21 Cecilia Cecilia, súper contentos, bienvenidos Muchas gracias por invitarnos a este espacio Sobre todo compartir con ustedes tan amables Y darnos la oportunidad de salir por televisión No, sabes que te digo una cosa Cecilia Caballero Es más ustedes que nos brinden la oportunidad nosotros como jóvenes De instruirnos en algo que desafortunadamente se ha perdido hoy en día Esto es una virtud que desafortunadamente yo, en mi familia no está Pero me hubiese encantado porque admiro la literatura Me encanta la gente que tiene, porque para mí es una virtud La virtud de escribir, leer y componer poesía Entonces para nosotros, para Valeria, para mí, para Juan en Bogotá Es un placer tenerlos acá No sé de qué manera quieran comenzar con nosotros Pues porque tenemos demasiada admiración y respeto Tanto Valeria como yo Y hablemos Cecilia, primero tú De tu vida como escritora y sobre tus poemas Bueno, te cuento que este es mi primer libro Es un libro que se hizo en Estados Unidos Son 100 poemas Y quiero leerte un poema para que entremos en materia ¡Feliz! Se trata de una casa que era como mi casa Y era mi hogar Y las personas de esta casa se marcharon Quedó la casa sola, vacía Entonces dice así Sola la fotografía La casa sigue vacía Enmudecido el aire Escapó bajo la puerta Empujó el día a la noche No hay nada ni nadie El silencio es el maestro de los muros Todos miran la entrada Parece que aún viviera No se desmorona todavía No hay nada ni nadie Orgullosa la casa Espera a que todos Se hayan convencido De que sigue sentada en el jardín Las ventanas ya no vigilan Paradas esperan Que corra la noticia De que están solas Huérfanas Oliendo a tiempo viejo ¿Saben? Hubo un tiempo que olía afán Volverá a esa casa Se ha ido Tiene frío ¿La pintaremos? No No te das cuenta De que está muerta Muerta desde ese día en que se la llevaron ¡Wow! O sea, es una poesía Que tiene como una referencia Como a la soledad también ¡Sí! ¡Qué duro! O sea, estamos tocando un sentimiento Una sensación que es Muy particular ¿No te parece? Pero me gustaría más que Cecilia nos contara ¿Cuál fue la inspiración de este poema? ¿Y en qué momento lo escribiste tú? Siempre Para mí Escribir poema, perdón Es meterme dentro Y buscar una tristeza Una vivencia Uno se sienta en la casa Cuando no encuentra amigos con que caminar Y coge un papel y un lápiz Y empieza a escribir A escribir lo que está más adentro Más escondido Para que todos ustedes Conozcan ese delirio Que hay en la imaginación de un poeta Doña Cecilia ¿Te gusta más escribir poesía Como de melancolía O escribes de todo un poquito? Te cuento que solamente Tengo poesías tristes Sí Porque mi vida ha sido triste Ok Pero también tengo prosa Ya la prosa es más alegre Habla de sitios Como ilusiones Tiene un contraste un poquito diferente Ya es alegre Es por ejemplo hablar de una casa de citas En Medellín Hace 60 años Hablar por ejemplo De uno encontrarse a sí mismo Una madrugada Y mirar la muerte A ver cómo va a venir por mí Qué va a pasar Si me lleva Estoy sola Le converso Le hablo Trato de conquistarla Qué bonito tener esa virtud Cierto Vale Pero qué bonito también Tener la oportunidad De que por este lado Nos regalen un besito Yo me siento súper afortunada Porque tengo aquí A un gran poeta Y muy bonito por supuesto Por acá Con Don Hugo 10 Ahora le está diciendo Como el número 10 Es que sí Como el número 10